Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi análisis fantasy para la jornada número 3 Como podéis apreciar mi voz todavía no está para nada recuperada, de hecho está bastante más fastidiada Pero bueno, es un poquito lo que toca y no íbamos a fallar a la cita más importante de la semana que es nuestro análisis fantasy Tengo que deciros una cosa, la semana pasada presumía de que el vídeo con más likes de la historia del canal era el análisis fantasy de la jornada número 1 Pero es que la semana pasada los superasteis, los superasteis en likes, llegamos a más de 1500 Yo ya no sé poneros metas ni cifras ni absolutamente nada, os dejo en vuestras manos Pero simplemente cada análisis que pasa nos vamos superando, simplemente daros las gracias porque es un vídeo muy apoyado, que os gusta un montón Y estoy eternamente agradecido con el cariño que me dais Si os gusta el contenido, pues evidentemente déjate un like, a ver si, pues no sé si superar, pero a ver si llegamos a los 1000 likes de nuevo Y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis contenidos Además te animo a que me sigas por TikTok, donde te acabo de subir un vídeo de 6 chollos fantasy para esta jornada número 3 Y donde subimos contenido todos los días, al igual que la plataforma morada, link que también tenéis en la descripción de este vídeo Y pues hombre, hacemos directos todas las mañanas y jueves y viernes para la hora del close loazo Y hacer la previa de la jornada, estamos también en directo Y me puedes dejar a tu primo el Prime, así me ayudas económicamente Chicos, no me rollo más, también las redes sociales, seguidme Vamos con el análisis, ¿vale? Que se viene una jornada número 3, que no os preocupéis Que si dejáis un like va a ser mucho mejor que la jornada número 2, que ha habido muchos lloros Como siempre para nuestro análisis fantasy de cada jornada, pues nos vamos a Football Fantasy Y empezamos por el repaso del estado físico de los futbolistas Por cierto, web Football Fantasy que tenéis en la primera línea de descripción Por si queréis consultar cualquier información Aunque para eso, pues como os he dicho anteriormente, están mis redes sociales y todos mis canales Donde creamos contenido diario y hacemos que puntuéis de la mejor manera posible cada jornada Bueno, vamos a empezar por el estado físico de los futbolistas Realmente es una jornada que en estos instantes no hay muchas dudas, no hay muchos problemas Pero evidentemente toca bien, tenemos que siempre repasar un poquito para no tener dudas Por parte de Almería, nada que comentar Los inscritos todavía, pues el tema de De Laoz, Pozo, siguen sin inscribirse No hay novedades Por parte de Atlético de Elbao, para los que preguntéis, Yuri Berchiche, bien Tema Íñigo Martínez, yo diría que no va a estar en esta jornada Y que yo creo que hasta la jornada 4 o 5 no lo veremos En teoría, hasta septiembre no íbamos a contar con él Esteban Savic, ayer hablamos de él en el vídeo del Martes de Fantasy Si no lo habéis visto, lo dejaré por aquí arriba Donde recomendábamos su venta porque mínimo iba a estar una semanita y algo de baja Va a caer mucho en su valor de mercado, así que mejor venderlo Por el Betis tenemos buenas noticias Víctor Ruiz, Sergio Canales, Yusuf Sabali Están entrando con el grupo En teoría, Canales y Sabali cuidadito Con que pudieran volver a la titularidad esta jornada número 3 Yo no lo descarto, personalmente yo no lo descarto Pero sí que es verdad que quizás es algo precipitado siendo el partido viernes y tal Pero, oye, las sensaciones son positivas Están entrenando con el grupo y por qué no Porque al final Rodri y Aitor Pues son un poquito parches Porque los titulares de momento son estos Así que, quién sabe si Pellegrini puede llegar a sorprender Cádiz y Elche Bueno, por el Elche nada que comentar Las bajas que ya conocíamos Fidel que sigue siendo baja Y por parte del Cádiz Pues simplemente comentar que Alberto Perea ha vuelto a entrenar ya Con el grupo Y que Alex Fernández no se sabe absolutamente nada En el español Getafe Bueno, por parte del español Simplemente comentar que RD Seguimos aquí con la duda máxima Veremos a ver Cuidado, es un nombre que puede ir a la Real Sociedad Quién sabe Oye, ahí os lanzo un nombre Podéis dejarlo en comentarios Quién será el sustituto de Isaac en la Real Sociedad Ahora hablaremos de Isaac No os preocupéis Y a Diana Pedrosa Que ya sabemos que hasta octubre Pues no va a estar Porque finalmente va a pasar por quirófano Por parte del Getafe Ya sí que sabemos que Luis Milla Por lo menos le quedan dos semanitas de baja Un poquito se esperaba Y que pues con Alderete Y con Alderete No creemos que se pueda contar Con el Quique Sánchez Flores Esta próxima jornada Y también suele que todavía le queda Una semanita y algo Para volver con el equipo Girona, Mallorca Aquí sobre todo comentar El tema de Rodrigo Riquelme El cual pues tiene unas molestias en el hombro En teoría Michel dijo que A la expensa de que las pruebas Dijeron otra cosa Debería estar para el partido del viernes Así que En teoría Contamos con Riquelme para el viernes Y en teoría Pues no No debemos de comentar nada más Y que pues será un jugador Que esté disponible Para esta jornada Número 3 Por parte de Eso es una de Rayo Vallecano Simplemente comentar Por parte del Rayo Que Diego López Y Santi Comesaña Pues esperamos Novedades Pero bueno De momento Pues una de López Y el señor Dimitrescu Lo están haciendo muy bien En sus puestos Así que De momento El Rayo Vallecano No les está echando de menos Sobre todo Diego López Era un poco la duda En portería Pero bueno El Rayo está cumpliendo Por parte del Real Madrid Toni Kroos ya ha entrenado Con el grupo Así que el alemán Volverá al once Y en teoría Pues Rodrigo López Yo creo que está Posiblemente tenga ya minutos Digamos Ya va a debutar En la liga española Esta temporada Pero Creo que Valverde Seguirá siendo titular Y con Chouameni O sea Me refiero Rodrigo de momento Hueco no tiene Por parte de la Real Sociedad Hay aquí un pequeño drama En el cual Alex Sola Y David Silva Sobre todo David Silva ¿Vale? ¿Qué pasa con él? A ver David Silva siempre es peligroso Cuando trabaja al margen Siempre sospechoso Cuidadito David Silva Cuidadito Que es un viejo conocido De bajas de última hora Sin tener información De momento está entrenando al margen De momento es solo por una contusión En la rodilla Así que debería de estar disponible Pero ya levanta un poquito La sospecha En el Sevilla Marcado Baja Confirmada para la jornada número 3 Aparte la de Tegatito Que bueno Tegatito le queda un montón Para volver Y el tema de Suso Ha vuelto a entrenar con el grupo Al igual que Ocampos Chicos Ahora mismo el Sevilla No es opción para ir a fichar jugadores Así que Vale ha vuelto a Suso Si queréis una puja mínima Porque vale poco Pero ya está Del Valencia Hoy Cuando estoy grabando el vídeo Es antes de que Pues el Valencia Pues digamos Le termine de sacar Los resultados de Hugo Duro Ver si Diego Si Diego Si Tierra y Correa Entra con el grupo Pero en teoría Hugo Duro baja Y Tierra y Correa Estaría disponible Excepto sorpresa Que si queréis actualizar En los comentarios Por si os ha salido alguna noticia Y veis el vídeo Un poquito más tarde Pues podéis ayudar En los comentarios Y por parte del Valladolid Y el Villarreal Bueno el Villarreal Jeremy Pino Perfecto Todo guay Simplemente tuvo una pequeña Un pequeño problema En el gemelo Pero estará En esta jornada Número 3 Sin problema Y Por parte del Valladolid Comentar que Mucho trabajo Al margen Y demás Pero en teoría Aparte que no queremos Recomendar a nadie El Valladolid Esta jornada Jugando en el Cano Es lo que hay Bueno Simplemente Os dejaría de que La mayoría de estos futbolistas Seguramente lleguen Con el equipo Pero Como os digo Mejor no poner a nadie Y por cierto Un pequeño apunte Apunte Parece ser que Dañuma está en la recta Final de su recuperación De este 15 de Tobío Que sufrió en pretemporada Pero no lo compréis todavía Sigue bajando bastante En el Fantasy Y en teoría Aún le quedan Dos semanitas Así que No nos precipitemos Dan Jumistas Calma Va a volver el holandés Pero no hay que precipitaros Momento para hablar De los sancionados De esta jornada Número 3 Que la verdad Que son muchos Porque la jornada Número 2 Pues lo que vimos Pues no fue Ni medio normal Chicos Alex Centay Es vio la roja Desde el banquillo Así que pues bueno Expulsado por parte De la Almería Nahuel Molina Aquí nos pone Ya un partido de dos Parece ser que le han caído Dos partidos No Tenía yo información Pero Si lo pone aquí En Fútbol Fantasy Tendremos que creerle Dos partidos de baja Por eso os recomendé Su venta Tomás Alarcón Que vio las dos amarillas En el partido De este pasado fin de semana Antos Asuna Sergi Gómez En roja directa Un partido Angeleri Un partido Legend Doble amarilla Un partido también Cuidado Porque Acuña Se hablaba De que podía cargar Alguno más Pero simplemente Un partido A Gaya Que cumplirá Su tercer partido De sanción Le quedaría Este y otro Y luego Es Yami Que también solo cumpliría Un partido de sanción Muchos Sancionados En esta jornada Número De esta jornada Número 3 Pero Es lo que tiene Después de una Jornada Una jornada Número 2 Que parecía Una guerra campal Y ahora vamos Y ahora vamos con El análisis Partido a partido Donde empezamos Con el Girona Celta Que abre la jornada Número 3 A las 8 de la tarde Este viernes Por lo tanto El cierre de Cláusulazos Será el jueves A las 8 de la tarde Como la semana pasada Así que Cuidadito Chicos Cuidadito No queremos hacer Cláusulas A las 9 Que no Que no se puede Por cierto Estaremos en directo En la plataforma Morada Tanto para cubrir Las primeras alianciones De este partido El viernes Como para el cierre De Cláusulas Del jueves Simplemente Por si te quieres pasar Preguntar tus dudas Y vivir El cierre De jornada Conmigo Pues ahí estaremos Más bien El cierre de preparación Porque la jornada Todavía no habría empezado Bueno Este partido Deja a dos equipos Con sensaciones Distintas Un Celta Que la verdad Que en su inicio de temporada Es bastante malo Y el Girona Que pues no dejó buenas sensaciones En Mestalla Pero que luego en casa Cambió totalmente El chip Para mí Simplemente De las dudas Que estamos comentando Yo creo que Riquel Mestalla Pero evidentemente Ahora mismo tenemos que hablar de dudas Herrera Miguel Gutiérrez Titulares Cuidado con Bernardo Yo creo que ya Bernardo Si que esta semana Sería titular Ya La semana pasada También lo dije Y no lo termino siendo Pero yo creo que Bernardo Es el líder De esta defensa Jan Couto ya Pues de momento Carril asentado Porque Arnau De momento no tiene minutos Y Estuani Si o si titular Por parte del Celta Pues poquito que comentar Realmente Porque el Celta Ya conocemos Pues el once de gala Y fijaros que todavía Pues a lo mejor La plantilla no estaría Ni cerrada Que creo que va a pasar O que creo que va a suceder En este partido Que abre la jornada Número 3 Considero que Es un partido Que Girona Tiene un poquito Para seguir asentando Su La buena actuación Que hizo El pasado El pasado lunes Y considero que va a ser Una victoria local Pero consideraría Que es un partido Para ataques Y delanteros De ambos equipos Considero que Podemos volver a ver Un partido De un 2-1 Creo que podríamos ver Incluso un partido Loco de 2-2 3-2 Creo que la victoria Yo creo que el Girona Puntúa Y el Celta Se seguiría metiendo En un jardín Pero así lo veo Y creo que a nivel Defensivo Creo que ambos equipos El Celta no No está dejando Buenas sensaciones Y el Girona Quizá con el ataque Del Celta Así que también Si por ejemplo El Getafe Le marcó Y el Valencia Con poquito También Pues hombre Creo que la portería Cero del Girona Sería demasiado Digamos optimista Entonces Mi recomendación Sería ataques De ambos equipos Y centros del campo También Yo creo que es un partido Muy divertido Para abrir esta jornada Número 3 Y para cerrar Los partidos del viernes Porque si el viernes Hay dos partidos Tenemos un emocionante Betis Osasuna Dos equipos Que vienen de dos victorias En sus dos primeros partidos O sea que estamos hablando De dos equipos Muy Muy en forma Dos equipos Que vienen en forma Pues hombre Enfrentarles En un partido En la jornada 3 Es complicado Mucha gente Que piensa que Osasuna Va a saltar El Benito Villamarín Otros que el Betis Va a continuar Con su dinámica Y va a convertirse En el primer equipo De hacer un 9 de 9 Bueno La verdad que cualquiera De las dos posturas Es válida Yo considero En este tipo de partidos Muy igualado Y sobre todo Por la diferencia de plantilla Que el Betis Es favorito ¿Vale? Y que considero Que encima Jugadores como Sabli O Canales Que podemos Tener ya recuperados Pues hombre Hacen que el Betis Sea más favorito Aquí comentar Creo que Luis Felipe Va a ser titular Por delante de Edgar González Porque ya cumplió sanción En el partido anterior Porque ya estuvo inscrito Creo que Canales Si o si va a ser titular ¿Vale? Considero que sí Que va a terminar Llegando Y también diría Que Sabali No sabría asegurar A la ciencia cierta Si va a ser titular O no Porque Aitor Rubal Lo está haciendo muy bien Pero creo Que por lo menos Unos minutos Bastante interesantes Sí que tendrá Incluso diría titular Pero Con Sabali Sí que tengo algo Más de dudas Por parte De Osasuna Creo que el equipo De Gala Ahora mismo Lo tenemos asentado Pero Sí que a mí No me extrañaría Bastante De que pudiéramos Ver un Chimi Ávila Arriba en punta Quitáramos a Budimir Y que buscáramos Un poquito más La velocidad Quizá con Rubén García O el propio Quique Barja Así que Veremos a ver Pero creo que a lo mejor Budimir Este partido Al menos de inicio No sale O quizá Busca más un perfil Quique García Un poquito más trabajador Veremos a ver Pero bueno A mí no me resulta Un partido fácil De analizar ¿Vale? Porque no me lo No me lo resulta Pero Considero que es un partido Que por las buenas sensaciones Que está dejando Osasuna Y las buenas sensaciones Del Betis Creo Que no vamos a ver Muchos goles ¿Vale? Creo que el aspecto goleador No va a ser lo que priorice Entonces Viendo que No vamos a marcar Muchos goles Cualquier bloque Más o menos Del centro del campo defensivo De ambos equipos Nos podría llegar a valer Pero sí que es verdad Que nos quedaríamos Un poquito más Con el Betis Podríamos estar hablando Del primer all-in De la jornada Lo que pasa Que no me atrevo A darlo Porque no veo Un partido clarísimo Por el buen estado De forma de Osasuna Entonces Claro Si hablamos de un 1-0 Sería un all-in Realmente Y es el resultado Un poquito que más me cuadra Entonces pues bueno Venga Lo lanzo Venga El primero all-in De la jornada Venga Tenemos al Betis Venga Resultado 1-0 ¿Vale? Poner el juego de Osasuna No nos tiene por qué salir mal ¿De acuerdo? La verdad que no Pero resultado muy por la mínima Del Betis Veremos a ver si Borgeses Continúa con la buena dinámica Pero Que lo he dicho Partido de centro campistas Y de bloque defensivo De ambos equipos Nos puede salir bien Y Pues el atacante de turno Que marque ese 1-0 Pues evidentemente El Betis Lo agradecerá Pero Lo he dicho Resultado muy por la mínima A favor del Betis El primer partido del sábado Enfrenta al Elche Y a la Real Sociedad Un partido que Antes de nada Tenemos que comentar El tema Isaac Parece ser que Se va a hacer oficial El traspaso de Isaac Hacia el Newcastle Por 70 millones de euros Veremos a ver Tenemos que esperar todavía Comunicados oficiales Y demás Pero todo el mundo Está diciendo que está Prácticamente confirmado Esta operación ¿De acuerdo? Así que El sueco jugará Esta jornada número 3 Pues hombre La verdad que Yo no pondría la mano En el fuego Porque si esta operación Se termina realizando Tendremos que esperar A ver si durante el día de hoy O mañana Tenemos algún comunicado oficial Porque esto haría Que Isaac evidentemente No llegase Con eso ¿Qué podemos llegar a ver? Pues una real sociedad Que yo creo que Ofensivamente Lo va a pasar peor todavía Encima he colado Un poquito de Ruiz Silva O sea perdón De Ruiz Silva De David Silva Lo siento Ruiz Silva todavía Con la inscripción de Bravo Yo sigo ahí todavía Un poquito dudoso con él Pero bueno El tema de David Silva Bueno Ahí está Yo creo que sí que terminará llegando Y luego tenemos a un Elche Que lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Ante la Almería Pero le faltó gol Claro Viendo aquí A Lucas Boye Que podría ser titular Roger Collado Que está en un gran hasta de forma Hostia Pues estamos viendo un equipo Muy juguetón Cuidado Cuidado con Mojica Cuidado Que está ahí el Villarreal Por detrás Veremos a ver si terminan Pagando la cláusula de decisión O no Pero ¿Qué resultado veo yo aquí? Pues Creo que va a ser El típico partido Que no nos va a gustar A nadie Porque creo que puede ser O sea Ataques los tendría prácticamente descartados Ahora me vais a entender Y defensas Podría decir Bueno Ninguno de los dos equipos Ofensivamente está ahora mismo muy bien Podríamos ver un 0-0 Pero es que precisamente Por sus Por lo mal que están ofensivamente Pero atrás también hay algo de dudas El típico 1-1 Tonto ron Que fastidia mucho Otra vez un partido de leche en casa Es que me cuadra mucho Chicos Me cuadra mucho Entonces Lo que más os recomiendo aquí Pues un Collado Un Miquel Merino Un Cubo Un Mascarell O sea Jugadores del centro del campo Creo que sería un poco El bloque que más recomendaría Si finalmente este partido Se termina quedando 1-1 Creo que al final Ni locales ni visitantes Terminarán siendo una buena apuesta Fantasique Oye Que alguno quiere poner más jugadores De la Real Sociedad Pues adelante Que este partido se podría Decrentar por 1-0 1-0-1 También lo veo La posibilidad de 0-0 También Creo que es un resultado Como os digo De resultado muy mínimo Pero un 1-1 Ya sabéis que fastidia un montón Muchas veces Entonces lo he dicho Me quedo con el 1-1 Y ya cada uno Pues que Evalúe si considera Que tiene que meter a un futbolista O otro Pero yo Mi recomendación son más Los centrocampistas Este Rayo Vallecano Mallorca Ya lo comentamos ayer En el Martes de Fantasy Que si no lo has visto Pues muy mal Vete al canal Disfruta del vídeo de ayer Porque no te lo puedes perder Con los cromos de la jornada Con las mayores Liadas Y las mayores sacadas De la semana En fin Un vídeo muy disfrutón Para cerrar La jornada número 2 Ahora ya estamos planificando La siguiente Y es que También en el Martes de Fantasy Os doy un pequeño consejito De cara a la siguiente jornada Y en este caso Pues me cogí este partido Rayo Vallecano En Mallorca Y dije con todas mis narices All in A favor del Rayo Vallecano El conjunto de Iraola Está muy bien Y el Y el de Javier Aguirre Pues a ver No está mal Pero sí que considero también Un poco el guión de partido Que os acabo de decir Anteriormente con el Betis Veo un unocerismo Veo un unocerismo en este Entonces vería un unocero Veo la titularidad para mí De Falcao por delante de Camello Por ser el partido que es La verdad Y veo que cualquier futbolista Que podamos poner De los dos equipos Mal no va a puntuar De acuerdo Mal no lo veo puntuando Pero sobre todo Al quedarme con el unocero Pues me quedo más con el Rayo Pero resultado muy por la mínima Que los defensas Podrían verse Bastante bien reflejados Con despejes Con malos recuperados Lo vería bastante bien Y que el Rayo Vallecano Pues lo veo bastante fuerte Y por eso El all in Con esa victoria Por un gol a cero Y para terminar La jornada De fútbol del sábado Tenemos una Almería-Sevilla Un partido Que la verdad Que no me voy a ir Con muchos rodeos Yo la alineación del Sevilla No sabría deciros Por dónde va a salir Creo que la defensa Sí que es la que estamos viendo Fernando Vale Pero Rakitic O Joan Jordán Quizá Joan Jordán Pero Rakitic Porque Rakitic Cada vez que juega Isco por fin será titular Rafa Miren Nesiri Hay muchas dudas En la parte del Sevilla Y por parte del Almeo Tenemos todo muy clarito Yo creo que veremos El once que estamos viendo En pantalla ¿Vale? Va a ser el once A no ser que Pozo Y De La Oce Sean inscritos Que entonces Ewaras Y Arnau Que es Puigmal Podría llegar a salir ¿De acuerdo? ¿Queréis que os diga El resultado de este partido? De verdad Queréis escucharlo 2-1 a favor de la Almería Sí Considero que este partido Creo que la Almería Podríamos valorar Cualquier Cualquier jugador de campo Sí que es verdad Que sin portería cero Pues a lo mejor Algún defensa no puntúa muy bien Y tal Pero creo que la Almería Va a dar otra vez La campanada en este partido Creo que la Almería Está haciendo un buen inicio De temporada Se mereció algo más Quizá contra el Real Madrid Sobre todo por esa primera parte Aunque luego el Real Madrid Fue muy superior Contra el Elche Tuvo buenos minutos Pero después se cayó Pero tiene gol Ramachan y Sadik Muy buenas opciones Un centro del campo Con Roberto Negui Que ya dio la primera asistencia De la temporada También bien Embarba Debut Bueno Veremos a ver Quizá con Embarba Pues podríamos ver Algunas defensas fuera Y ver un poquito Un sistema más atrevido Con Ramachan y en banda Y con Embarba arriba Yo creo que esa finalmente Va a ser la evolución De este Almería Pero bueno Confío en el Almería Creo que va a ganar este partido Yo del Sevilla No pondría a nadie Quizás el partido Ya que el Sevilla Cambia toda su dinámica Pero creo que están En tan mal momento Que considero que Quizá para defensas De ninguno de los dos equipos Es bueno Pero sobre todo El ataque este Toco del Almería Es muy bueno Y que el Sevilla Pues la verdad Que pasó bastante Y empezamos el domingo Con un Getafe Villarreal Y empezamos fuerte All-in a favor Del Villarreal Y voy tan fuerte Que lo tengo muy claro La voy a liar Creo que no va a terminar Siendo un all-in Básicamente porque Tres partidos perfectos Del Villarreal Con tres all-in Que hubiera sido Perfecto Creéis Yo considero que no Yo no sé por qué Creo que aquí El Villarreal Pues creo que va a ganar El partido Pero quizá ese 1-2 Tontorron 1-3 Termina siendo el resultado ¿Vale? Pero digo all-in Porque es que al final Es lo que sale Jugadores del Villarreal Como estáis viendo Todos los que veis en pandillas Se están revalorizando Una barbaridad Todos tienes que ponerlos En vuestra alineación Y lo que sí que creo Es que el gol Tontorron del Getafe Es una realidad Y que posiblemente Fastidie a mucha gente Del Villarreal Pero tenía que decir el all-in Es que tenía que decirlo Por parte del Getafe Sí que considero Que vamos a ver Un cambio de sistema ¿Vale? Donde creo que el sacrificado Va a ser o Maximovic O Aleña Y que Xeovane Y Portu Los vamos a ver ¿De acuerdo? Veremos a ver Cómo termina quedando Pero creo que podemos Ver algo de esto Portu y Atuidular Xeovane también Y lo dicho Aleña Maximovic Podríamos verles fuera Sobre todo Más me cuadra Maximovic fuera Y que jugará Xeovane La verdad Eso es un poquito Lo que más me cuadra Pero bueno Realmente por parte del Getafe Pues no me gustaría Recomendaros a nadie Confío bastante en el Villarreal All-in Como os he dicho Un 1-3 Tontorrones Y mi resultado final Pero tengo que decir All-in a favor del Villarreal Después continuamos Con un partido que En fin Barcelona Real Valladolid Pues también Es all-in A favor del FC Barcelona Yo aquí Simplemente Voy a transmitir Que la sensación Ofensiva del Barça En el Real Arena Bueno en fin Cumplió un poquito Las expectativas esperadas Que debería haber ocurrido En el primer partido de Liga En el primer partido de Liga No se funcionó como tal Sí Que podría repetirse Por supuesto Esto es fútbol Pero Yo no puedo deciros Otra cosa Que no considere Que esto sea Un 1-in a favor del Barça Sinceramente Tengo que apuntaros Vale las cosas Creo que va a llegar Cundé ¿Vale? Creo que va a llegar Cundé Creo que Ansofati va a ser titular Así que Ferran Torres Olvidas Yo creo que Ansofati Va a ser titular Y aquí os muestro Una locura Quizá Valde por delante De Alba No ninguna duda Pero cuidado Que por delante De Valde No esté a lo mejor Un Rafinha Y veamos Pues otra vez A Rafinha de Embele Por bandas Veamos un Eric García Cundé A un Ansofati Mucho más por dentro Con Lewandowski Asociativo Y ser un partido Muy ofensivo Por el Barça Yo os lanzo esa locura Pero no Querría descartarla Si no Si creéis que el Barça Va a jugar con línea de 4 Y tal Valde titular Sin ninguna duda Y por parte del Valladolid Yo no recomiendo a nadie Creo que sí que es verdad Que Iván Sánchez Va a jugar Anouar también Yo creo que va a repetir Mucho el equipo Que puntó contra el Sevilla Esa es la realidad ¿Vale? Creo que lo va a repetir Porque básicamente Pues oye Le sacó un empate En el Sánchez Pijuán De que pues es verdad Que estuvieron a punto de ganar Si no llega a ser Por la cantada Asenjo Cambió en portería Asenjo Massif Yo creo que no Creo que va a seguir siendo Asenjo el portero titular Y lo he dicho All-in a favor del Barça Es que no hay más Y este domingo Futbolero lo cerramos Con un español Real Madrid Donde Pues sí Se viene un all-in más Del Real Madrid Efectivamente Este español chicos Sus dos primeros partidos De la temporada Son Insalvables Y el Real Madrid De verdad que en algunos momentos No ha transmitido Una fiabilidad absoluta De hecho la semana pasada Pues encajó gol Pero es que Con Modric Con Vinicius Benzema Valverde como está En fin Yo apuesto De forma de olín No hay mucho más que comentar Es que estos son los onces Que vamos a tener este domingo Estas son las alineaciones Yo no pondría nada En el español Están horribles Quizá puede saltar la sorpresa Pues evidentemente Pero no lo veo Y cualquier jugador del Real Madrid Con Chohameni titular Por cierto Y con Kroos recuperado Pues me parece que Cualquier fútbol de Real Madrid Que pongáis Va a ser un acierto tremendo Y el lunes Empezamos Los dos partidos Que tenemos Con un Cádiz Atletic Club De Bilbao Un partido Donde quizá Algunos os sorprenda Pero No doy tan por muerto Al Cádiz Creo que este Atletic Club De Bilbao Tiene cosas muy positivas De Ernesto Valverde Pero A mí es algo Que me genera Todavía algo de dudas La verdad Me genera algo de dudas Y este partido Es un poco Lo que pasa Lo que os he comentado Anteriormente Con el Villarreal Va a ser un 3 de 3 De porterías a 0 Y con un resultado Que todos nos encantaría Posiblemente Alguno pensaría Que a lo mejor Hubiera hecho Una line Del Atletic Club Va con un 0-1 Resulta que podría Pasar perfectamente Pero sinceramente Veo más el 1-1 Don Torrón Veo al Cádiz Puntuando O quizás Si el Atletic Club De Bilbao Lo hace muy bien Ofensivamente Un 1-2 Pero es que veo Al Cádiz Marcando Veo al Cádiz Marcando Y veo al Atletic Club De Bilbao No haciendo portería a 0 Y ya pues un poquito Pues a las expensas De Nico Williams Iñaki Williams Berenguer Muni Sancet A ver que Que vemos Ofensivamente Que vemos Yo tengo dudas De que podemos ver Pero bueno Partido Que sinceramente Entiendo que Si alguien pone Algún jugador De Atletic Club Pues es entendible Pero que intentaría No abusar demasiado En mi alineación Con jugadores De Atletic Club Intentaría que fuera El típico partido Que siempre comento Mejor no meterse demasiado Además es un partido De lunes Ya desde final de jornada Intentaría no meterme mucho Alguna pieza Berenguer Muniain Besga Geray Es entendible De acuerdo Es entendible Pero no apostaría mucho más Yo mi resultado Creo que va a ser Un típico 1-1 Que no deja contento a nadie Y que por lo tanto En tema fantasy Pues puntuaciones Bastante malas Y por último Tenemos un Valencia Atlético de Madrid Para cerrar Esta jornada Número 3 Un auténtico partidazo De hecho para mi diría Que es el partidazo De la jornada A ver Es un partido complicado Es un partido complicado De analizar Porque El Valencia Está de resultado mínimo Y el Atlético de Madrid Que si un partido Te lo gana 0-3 Y el otro Te lo pierde 0-2 En fin No deja contento a nadie Yo que me puedo llegar A esperar El año pasado Vimos un partido Muy de goles En este partido Yo Me parece un partido Muy Muy al aire Muy de que Sinceramente No es Maravilloso Y que yo Os voy a decir Lo que yo Creo que va a pasar Pero lo que entendería Que alinease Yo creo que es un partido Que va a acabar 0-0 Si Creo que el Atlético de Madrid Después de ese gran inicio De temporada Va a pinchar en Mestalla 0-0 Creo que el Valencia Va a hacer un buen partido A nivel defensivo 0-0 Repito 0-0 Por lo tanto Bloques defensivos Y centro del campo Recomendables Hasta ahí Ese es mi análisis Ahora bien Yo no descartaría Un partido En el cual Pues Se vuelva loco Sea un 2-2 Porque al final Dos equipazos Como son Valencia Y Atlético de Madrid Nos podemos encontrar El guión de partido Que cualquiera Podría tener Por lo tanto Evidentemente Si alguno tiene Un Carlos Soler Un Joao Félix Un Morata Pues no lo voy a hacer yo El que os diga Que no los pongáis Yo considero 0-0 Pero partido random Y que al final Acabe en goleada De uno de los dos equipos Bueno Más de goleada De los dos equipos Tampoco veo el Valencia Ganado 3-0 ¿Vale? Pero a lo mejor Un 2-1 Un 2-2 Un 1-2 Un 1-3 Cosas así Un poquito randas Y que los defensas Precisamente No serían muy bien necesitados Podría llegar a ocurrir Como digo 0-0 Ese es mi pronóstico Pero que es un partido También que me genera Mucha incertidumbre Y miedo Y hasta aquí chicos Mi análisis fantasy De la jornada Número 3 Espero Que os haya servido Espero que os haya gustado Y que para no perderos Absolutamente Ninguna información Que me sigáis Por redes sociales Por TikTok Y por la plataforma Morada Donde vamos a hacer El seguimiento final De toda esta jornada Resolviendo todas las dudas Con doble directo Tanto jueves Como viernes Así que Pásarse por allí Si tenéis cualquier duda Además de por supuesto Si tenéis alguna duda Dejarla en comentarios Donde yo O gente de la comunidad Os la responderá Que al final Esto es muy bonito Tenemos ahí una comunidad Fantasy muy grande Y entre todos Nos ayudamos Chicos Muchas gracias Por vuestro apoyo Por vuestro cariño Y si os ha gustado el contenido Y no queréis perderos Absolutamente nada Pues dejar un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós